Se llevó a cabo en la Escuela Normal Dr. Juan Pujol el acto del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia, llevada a cabo en el patio del establecimiento educativo, contó con momentos muy emotivos desde el ingreso de las banderas, la entonación del himno nacional argentino y el posterior minuto de silencio, recordando a todos nuestros jóvenes compatriotas que dejaron su vida en el frío suelo austral. Las palabras alusivas y de reconocimiento estuvieron a cargo del profesor Andrés Durruti, recordando aquel 2 de abril de 1982. Las poesías, Héroes de Malvinas y La Paz es Posible, fueron la síntesis del valor y el recuerdo que tenemos de nuestros soldados, cuya máxima emoción se vivió al entonar con profundo fervor la marcha de Malvinas. Cabe consignar que días previos al 2 de abril, veteranos de Malvinas y protagonistas del documental Dos Mochilas, se congregaron en el salón de actos compartiendo las vivencias del contingente que nuevamente llegó a las islas con el propósito de visitar el cementerio de Darwin y las posiciones que ocuparon durante la guerra, registro fotográfico cedido por su directora Patricia Silva. Damos una vuelta de página y volvemos al patio de la normal, porque el acto realizado el pasado miércoles 3 de abril sirvió también para recordar el aniversario número 431 de la Fundación de la Ciudad de Corrientes, en el que hubo palabras alusivas a la fecha, además de números artísticos que fueron del deleite de todos los presentes. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!